Y hola amigos y amigos como estan soy el gomez y estamos otra vez en base 2 para una campaña rápida, una batalla rápida Son contra 4, contra 4, contra 4, es medium, no voy a bajar, ay si porque el medium me esta yendo muy mal Es de eliminación, 10 lives, 10 vidas, en una, ay, oh, mataron a todos, mataron a todos, mataron a todos, mataron a todos, un zombie Mr, Mr, Mr. Haltz, Mr. Maltz, un zombie creo que esta noche de mi video, si, si Muere, no, no, estará en hd mi video, creo que si Bueno yo digo, es que, no se que le moví a frat y grabé algo en hd Pero no se si, si se vea, quien sabe Yo digo que quien sabe No me suicide, estoy a punto, estoy a punto, estoy a punto, estoy a punto Muere, 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 aaaah Doble baja, si, si Au Creo que esta vez no van a ganar No, 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 no Muerte Muerte, muerte Muerte Muerte, muerte, tu que te pareces a mi Doble baja Doble baja Se me gusta, se me gusta Ay Vamos baja Muere 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 Aaaaah Joder, 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 joder Ey, porque Porque Y porque no me las dan Porque no me las dan Porque no me las dan Tal vez los tenga que matar con una pistola normal Eh, no, no me las dan Eh, no, no me las dan Está bugeado, bugeado Es que no me las dan No, 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 no entiendo Me bajan, pero no me dan Eh Muere, muere Gané Gané Maté a 21, maté a 21 y maté a 5 O si, o si, o si Bueno pues Ya vieron Me estoy mejorando para el final Me estoy preparando Me estoy preparando y me estoy No sé lo que dije antes Pero me estoy preparando para el último nivel Vamos a ver Que podemos comprar Ya vieron mi Mi skin Está bien loco Bien loco Bien loco 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 A ver, vamos a ver ¿Por qué nos alcanza? Quiero, 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 quiero Quiero esto Destroyer 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 Quiero el destroyer Esto Esto no me va bien Miren, esto va bien ¿Qué dicen? ¿Lo compramos? Hay que comprar el pulsador Ya tenemos el pulsador Y pues Bueno, creo que lo vamos a probar en el nivel 15 Creo que sí es el nivel 15 que es el último nivel Y pues bueno Esto se acaba aquí Like, favoritos Suscríbanse Soy el goma Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!